Hola, señores de su chimay, mis consejeros de la Embajada de Japón-Perú, señores congresistas de la República de Perú, y el gran punto de ver una fiesta, los programas también en Puebla-Totien, y yo me quiero llevar a la Manifuente, presidente de la Constitución de la Municipal Multipartidaria de los datos conmemorativos por el notarismo del presidente de lałącés, y yo me llamo worden del sound. Señora Gombardocanga, presidenta de la Asociación de la Junta de la Comunidad, Rosa Montoya temprana, señores congresistas y está cerrando hoy los 45 años de la inauguración del Centro Cultural de la UNED y también los 100 años de nacimiento de arquitecto Fernando de la UNED en este centro cultural que tiene para nosotros un tremendo valor tanto material, racional, como también emocional porque precisamente en el año 1955 apenas 10 años después de terminar el Centro Cultural de la UNED el gobierno peruano emite una ley, un decreto de restricción de los bienes congelados como ustedes saben, una buena cantidad de bienes de la colonia en la comienza de esta época había sido congelada y este decreto fue un motivo para que la comunidad japonesa en aquella época y la comunidad peruano japonesa que ya se iba formando se reacive porque había estado, digamos, inalciada por razones que todos podemos imaginar después de haber un gran cumplido de la segunda reunión este decreto hace que la comunidad nuevamente tenga ganas y fuerzas de unirse y trabajar con uno y en el año 1965 dos años antes del 77 que se celebró la inauguración el gobierno peruano presidido a la época por el arquitecto Fernando de la UNED precisamente concedió a la colonia japonesa en aquella época los 10.000 metros cuadrados sobre los cuales están ubicados las instalaciones del Centro Cultural de la UNED esta manzana de 10.000 metros cuadrados como ustedes saben ahora forma parte del conjunto de los ciencias de San Felipe la gran obra del arquitecto de la UNED admirada por muchas personas admirada por muchos arquitectos que han venido a Perú y después de tantos años siguen apreciando el valor arquitectónico que tiene ese conjunto residencial y precisamente en el centro de ese conjunto residencial está el Centro Cultural de la UNED o sea, ya de por hecho el archivistazo de la UNED es un ícono dentro de la ciudad de Lima y nos da mucho orgullo que en el centro de ese ícono esté el Centro Cultural de la UNED dos años después que el presidente de la UNED tuviera ese efecto no de conceder a la concibididad japonesa en aquella época una devolución parcial de los terrenos que habían sido confiscados durante la guerra de las escuelas japonesas es que se construye y se inaugura ese Centro Cultural aquí debemos agradecer también al gobierno de la UNED que donó gran parte no sé si la totalidad pero por lo menos una gran parte de los fondos para poder construir este local el local original y además proporcionó los planos y todavía lo cerramos gran parte del edificio original pero obviamente ha sido ampliado y modernizado en muchos aspectos hace 45 años cuando fue inaugurado del Centro Cultural vino en aquel entonces el príncipe heredero adquisito de la princesa Miki actuales emperadores de Japón las tres personas el presidente de la UNED el príncipe heredero de la época de la princesa Miki recorrieron nuestras instalaciones recorrieron las redes de Lima que existen fotos históricas que se vean las tres personas recorriendo y inauguraron este local que con el tiempo han ido creciendo seguramente si el presidente de la UNED estuviera con nosotros nos sorprendería alegremente de cómo ha crecido este local y es cierto el emperador y la emperación saben el esfuerzo que han hecho de siguientes generaciones para poder ampliar este local que ahora cuentan con esta torre de 10 piscis también gracias a las naciones de entidades japonesas donde tenemos instaladas locales para atender a la persona de la tercera edad y ahora hemos ampliado la zona de edad y también tenemos aulas para dictar recursos sobre todo de que hemos obtenido en los últimos piscos también se ha ampliado el edificio original con teatro que tiene una capacidad para tener 25 personas y su negociación más moderno que tiene el país también gracias a donaciones de gobierno Japón de entidades japonesas y de entidades peruanas entidades de primaria calidad apresos muy razonables y estamos borriando las líneas mercenariales en este polimio todo esto realmente nos viene al orgullo y en 45 años este centro cultural se ha convertido más que en una casa de cultura se ha convertido en una casa de la amistad porque aquí vienen muchas personas no solamente por el aspecto cultural y todo esto en gran parte se debe a este gesto del arquitecto de la UNE hace 47 años o 45 años que hemos construido y que se perimiza a través de haber sido tratada en aquella época tres vínces que lamentablemente ahora las noches no se van a apreciar bien que los invito aquí a los amigos del arquitecto de la UNE a que ven están en el camino como es son tres vínces tratados tres vínces y antiguos uno sembrado por el aspecto de la UNE otro sembrado por el autor del autor del solcón y otro por el de los pies y los árboles están altos y fuertes altos y fuertes como la relación que empezó en aquella época y la relación que estamos a otros de los tribunales que tienen nosotros y de los autorizados muchas gracias muchas gracias señor presidente de la UNE